Música Atentos a esta historia francamente maravillosa. Aquella despensa estaba muy bien surtida. Había quesos y embutidos olorosos, harina, manteca, cereales, frutas, cajas de golosinas, un paraíso para nuestros amigos, los ratones. Efectivamente, los aromas de la despensa atraían a los ratones, asomaban sus hociquillos por los agujeros, pero ninguno se atrevía a llegar hasta los manjares. ¿Y os preguntéis por qué? La culpa era de un gato astuto, de garras afiladas y buen cazador. Cuando menos se lo esperaban los ratones, aparecía en la bodega, sigiloso como una sombra. Los ratones pasaban hambre. Esto no puede seguir así. Haremos un congreso y pensaremos en una solución. Eso es, vamos a pinchar en una solución. Propuso un ratón decidido. Acudieron cientos, miles, millones de ratones al congreso ratonil. Pero, aunque había mucho griterío y todos hablaban a la vez, no encontraban solución al grave problema del gato, hasta que un ratón con fama de listo pidió la palabra. ¡Un momento! ¡Yo tengo la solución! ¡Pondremos un cascabel al gato! ¡Y así sabremos siempre cuándo se acerca! ¡Oh, cuántas felicitaciones recibió el ratón listo! Los ratones se felicitaban unos a otros. ¡Se acabaron los problemas! ¡Se acabaron! ¡Y no adelante! ¡A comer y a engordar! Decían los ratones. Entonces habló el ratón más anciano. Pero yo tengo que hacer una apreciación. ¿Quién será el valiente que le pondrá el cascabel al gato? Los ratones siguieron viendo los manjares desde lejos. Decir resulta fácil, pero hacerlo es otra cosa. Cierta mañana de verano, en que el sol calentaba los campos, el cuervo en una rama saltaba de contento. Había robado un gran trozo de queso en una granja y se proponía a llenarse bien la panza. No lejos de allí rondaba el zorro desfallecido. Oía cómo gruñían sus pobres tripas vacías. No encontraba nada el pobre zorrito para llevarse a la boca. En esto vio el zorro al cuervo en lo alto del árbol. El pájaro brincaba satisfecho con su sabroso bocado en el pico. Al zorro se le hizo la boca agua oliendo el queso. Y como ya se sabe que el hambre aguza el ingenio, se le ocurrió una idea para comérselo. Muy buenos días, compadre, saludó Zalamero al cuervo. Vengo de muy lejos a escucharle, porque he oído que su canto melodioso nadie lo iguala. El cuervo, al oír estos halagos, hinchó el pecho muy ufano y se dispuso a lanzar uno de sus graznidos. ¡Aaah! ¡Aaah! Abrió el pico y el queso cayó en las manos del astuto zorro. El zorro ñam, 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 se zampó el queso al momento delante del cuervo. Luego se marchó tan fresco riéndose de él. ¿Y sabéis por qué? Por vanidoso y por tonto. Escuchad con atención la historia que os voy a contar, porque viene a demostrar que es importante ser muy prudentes. Había una vez un cabritillo que no estaba nada contento viviendo en el redil. Lo que más deseaba era escaparse, fugarse, correr aventuras y ver mundo. Había escuchado que existían otras tierras, que había mares, en definitiva, que podía conocer mundos que para él eran emocionantes. Y al cabritillo le molestaba que el perro guardián estuviera siempre vigilante. ¡Oh, oh, 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 oh! Decía el perro guardián. ¡Oh, oh, oh! ¡Estate quieto aquí, cabritillo! ¡Estate quieto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuera! ¡Hay demasiados peligros! Pero un día, aprovechando que el perro se había quedado dormido, el cabritillo saltó la cerca y escapó. Y ahí corría y brincaba el animalillo por el bosque libre y feliz. ¡Oh, oh, oh, oh! Decía. ¡No volveré a aburrirme con mis compañeros en el redil! Exclamó lleno de contento. Pero la alegría del cabritillo duró poco. Un gran lobo apareció delante de él como una sombra. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué suerte! Se relamió el lobo al que la boca se le hacía agua. ¡Aquí está mi merienda! El cabritillo, viéndose en la tripa del lobo, tuvo una idea. ¡Señor lobo! Le rogó. ¡Me gusta mucho tocar la flauta! ¡Déjeme hacerlo por última vez! Al lobo le hizo mucha gracia el deseo del cabritillo y se lo permitió. Temblando, lleno de miedo, lleno de pavor, el cabritillo empezó a tocar una melodía mientras el lobo no dejaba de reírse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y la música de la flauta voló por el bosque hasta el fino oído del perro guardián y lo despertó. Pero él sabía muy bien que era una llamada de socorro De una carrera el perro llegó hasta el lobo y el cabritillo Guiándose por la música Ante sus ladridos Y viendo el enorme garrote que traía El lobo salió por patas Nunca pensó el cabritillo Que se alegraría tanto de ver a su perro guardián Y con él regresó al redil A su casa Donde nada, absolutamente nada Podía pasarle La historia que ahora os voy a contar Ha de serviros para saber Que algunas veces los burlones resultan también burlados Así que tened mucho cuidado con las bromas Veréis Una zorra invitó a una cigüeña a cenar Preparó una sopa y la sirvió en una gran bandeja plana Parecía deliciosa Olía muy bien Vamos a empezar Dijo la zorra Y comenzó a lamer Esta sopa está muy buena Dijo relamiéndose Y luego le preguntó a la cigüeña ¿Qué piensas de ella, amiga mía? Encuentro imposible decir lo que pienso de ella Dijo la cigüeña picoteando en vano la bandeja con su largo pico Un pico que le impedía probar la sopa No puedo hacer llegar absolutamente nada de sopa a mi boca Era lo que la vieja astuta zorra había pensado que pasaría Se estaba burlando de la cigüeña Lo encontró muy divertido Y terminó ella misma la sopa con una astuta sonrisa en su cara Pero no creáis que acaba aquí la historia, no Unos pocos días después La cigüeña invitó a la zorra a cenar Ella también preparó sopa A la zorra se le hizo la boca agua cuando la vio cocinando Aquello tenía un aspecto delicioso La cigüeña sirvió su sopa en una jarra Que era ancha en su base y estrecha en la boca En definitiva, a la zorra no le cabía la cabeza Vamos a empezar Dijo la cigüeña sumergiendo su pico en la jarra Y dando un gran sorbo Esta es una sopa muy buena Aunque sea yo misma quien lo diga y no esté bien ¿Qué piensas tú de ella, amiga zorra? ¿Cómo puedo decir a qué sabe tu sopa Si no puedo meter la cabeza en la jarra para lamberla? Refunfuñó la zorra La cigüeña no dijo nada más Pero acabó la sopa mientras la zorra miraba Los papeles se habían cambiado Pero por alguna razón La astuta zorra no encontró esta vez la broma graciosa He aquí que un día el viento del norte y el sol estaban discutiendo Yo soy más fuerte que tú Dijo el viento del norte Oh, no lo eres Dijo el sol El asunto tenía que ser zanjado de una manera u otra O la disputa continuaría para siempre con terribles consecuencias climatológicas En aquel momento había un viajero que andaba alrededor del mundo El viento del norte y el sol Acordaron que cualquiera de ellos que pudiera separar al viajero de su capa En el menor tiempo posible Sería declarado el más fuerte El viento del norte fue el primero ¿Sabéis lo que hizo? Reunió todas sus fuerzas Y sopló tan fuerte Como lo hacía en la noche más fría y ventosa de invierno Estaba plenamente seguro De que podría desprender el manto del viajero de sus hombros Y darle vueltas en el aire como una mota de polvo Pero estaba equivocado Cuanto más fuerte soplaba Más estrechamente envolvía en su capa el viajero Su tembloroso cuerpo No sé por qué tienes que sonreírte Gruñó el viento del norte al sol Si yo no he podido separar al viajero de su abrigo Estoy seguro de que tú tampoco podrás ¡Oh! ¡Eso! ¡Ya lo veremos! Dijo el sol Que ignoró la amenazadora observación del viento del norte Y continuó sonriendo Su sonrisa comenzó a calentar al viajero No pasó mucho tiempo Antes de que el viajero Aflojara el apretado cierre de su capa Y la dejara abierta La sonrisa del sol ¡Ay! Iba calentando más y más El viajero se echó la capa al hombro De tal modo que colgaba de su espalda La sonrisa del sol Era cada vez más cálida Cada vez más calurosa Todo empezó a secarse con el calor El viajero ya no necesitaba su manto para nada Se lo quitó Y lo llevó arrastrando por el polvo Detrás de él El sol alcanzó mediante la suave persuasión Lo que el viento del norte Fue incapaz de hacer por la fuerza Había una vez un pavo real que era muy vanidoso Siempre estaba jactándose de lo hermoso de sus plumas Cada vez que llovía se pavoneaba buscando un charco Cuando encontraba uno Estaba mirando su propio reflejo Hasta que el charco se secaba ¡Mira! ¡Mira mi cola! Decía ¡Mira los colores de mis hermosas plumas! ¿Verdad que son fantásticas? ¡Mírame! Debo ser el pájaro más bonito del mundo ¿Qué digo del mundo? ¡Del universo universal! Abría su cola Y se ponía orgulloso como un rey Esperando que alguien pasara Y le admirara He aquí que un día pasó una cigüeña El pavo real miró el pico Y las plumas grises de la cigüeña No te acerques a mí Cigüeña fea Eres extremadamente vulgar ¡Qué horror! Eres muy insulsa ¡Qué fea! ¡Qué espanto! Dijo rudamente Pero dime, cigüeña ¿No puedes hacer algo para ser más vistosa? Para ser un poquito menos espantosa Para parecerte, aunque sea, ligeramente a mí Entonces la cigüeña respondió No puedo negar que tus plumas Son más bonitas que las mías Entonces la cigüeña abrió sus alas Pero me doy cuenta, continuó De que no vuelas Con toda tu belleza Tus plumas no pueden levantarte del suelo Mientras las mías, aunque vulgares Me pueden llevar hasta el cielo ¿Sabéis lo que esto quiere decir? Muy fácil Que cada uno tiene sus propias cualidades La fábula que ahora vais a escuchar Tiene dos protagonistas Una zorra y unas uvas Una zorra paseaba ufana Por los campos de su tierra Y vio unas uvas que crecían en una parra ¡Qué deliciosas parecen! Dijo relamiéndose hambrienta Me las comeré antes de que alguien más venga Y las vea Las uvas colgaban en lo alto de la parra La zorra se estiró, se estiró Y se estiró todo lo que pudo Pero no era lo bastante alta para alcanzarlas Saltó Arriba zorrita Inténtalo Ale hop Arriba zorrita Saltó de nuevo otra vez Pero cada vez que saltaba Casi casi alcanzaba las uvas Sin embargo Siempre que saltaba Repetidamente fallaba en su intento Saltó Hasta que sus patas Estuvieron tan terriblemente cansadas Que no pudieron saltar más Y todavía las uvas colgaban De manera provocativa en la parra Entonces la zorra reflexionó Ahora veo Que estaba equivocada Dijo la zorra Mientras se alejaba de la viña Con el hocico en alto Como si no le importase Al principio pensé Que las uvas estaban maduras Y listas para comer Pero ahora veo Que están verdes Y en absoluto apropiadas Para comerlas Y es que Amiguitas y amiguitos No siempre Se consigue lo que uno quiere Habéis de saber Que hay ocasiones En que los débiles Son capaces De ayudar a los fuertes Y si no lo creéis Escuchad con atención Esta fábula Un león Estaba un día dormido Cuando un ratón Correteó Tiqui 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 Sobre su cara El león Despertó con un gruñido Y cogió al ratón Con su garra El ratón Aterrorizado Al ver que estaba A punto de morir Suplicó por su vida Por favor Por favor Oh grande Y poderoso león Por favor Déjame ir Dame la libertad Y algún día Recompensaré Tu amabilidad El león Estaba tan divertido De pensar Que el ratón Diminuto Asustado Y tembloroso Creía que podría Ayudar a alguien Tan fuerte Grande y sin miedo Como él Que se rió A carcajadas Y dejó ir al ratón Algunos días más tarde Cuando el ratón Estaba corriendo Entre la maleza Oyó rugir al león Le pareció al ratón Como si el león Estuviese en algún tipo De apuro Fue a ver Si podía ayudarle El león Estaba atrapado En una red de cazador Y no podía Encontrar la salida No hay nada Que tú puedas hacer Para ayudarme Dijo el león Tristemente Cuando vio al ratón Cuando vuelvan Los cazadores Me matarán No te preocupes Tu último día Aún no ha llegado Dijo el ratón Empezó a mordisquear La red Con sus afilados Dientecillos Enseguida Había hecho Un gran agujero Suficiente Para que el león Saliera arrastrándose Tenías razón Dijo el león Mientras él Y el ratón Se apresuraban A salvarse Lo que te decía Al principio De esta fábula Hay ocasiones En que los débiles Son capaces De ayudar A los más fuertes Un pájaro cantor Estaba preso En una jaula Que colgaba Fuera de la ventana De una cabaña Tenía una hermosa voz Pero a diferencia De los otros De su especie Solo cantaba Al caer la noche Ya sabéis Amiguitos Amiguitas Que los pájaros Habitualmente Cantan de día Una vez Cuando estaba cantando Un murciélago voló Y se colgó De los barrotes De su jaula ¿Por qué cantas Por la noche Y permaneces silencioso Todo el día Cuando otros pájaros Como tú Cantan durante el día Y permanecen callados Por la noche No lo entiendo No lo entiendo Tengo una razón Muy buena Para hacer lo que hago Dijo el pájaro Tristemente Bueno Una razón muy buena Entonces por favor Dime qué razón es esa Preguntó el murciélago Cuando yo era libre De volar Por donde yo quería Cantaba todo el día Dijo el pájaro Un día Un cazador de pájaros Me oyó Y vino a buscarme Colocó su red Y me capturó Es él Quien me tiene Encerrado En esta jaula Perdí mi libertad Por cantar de día Ahora solo canto Cuando estoy Escondido En la oscuridad Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi La historia que ahora vais a escuchar debe dejaros muy claro que cuando alguien os pide ayuda debéis acudir inmediatamente. Un niño estaba chapoteando en el río, se divertía mucho, no hacía más que reírse, pero llegó a una zona que le cubría y el niño decía ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! gritaba el niño mientras intentaba mantenerse a flote. Un hombre que paseaba con su perro por la orilla del río oyó los gritos del niño. Pero, pero, ¿qué estás haciendo en el río, niño tonto? dijo. Son aguas muy profundas, pero vamos a ver, niño imbécil, mira que eres bobo, pero no te ha dicho nadie que te ahogarás si juegas en aguas profundas, no te dijo tu madre que te alejes del río. Y mientras, el chico balbuceó y luchó por su vida. ¿Que me ahogo? ¡Ay, por favor, que me ahogo! Pero todavía permanecía el hombre regañándole en la orilla. ¡Ay, señor! ¡Señor! gritó el niño puesto que se veía hundir. ¡Por favor, señor! ¡Ayúdeme primero y regáñeme después! Pues, en una dificultad, primero tienes que ayudar. Luego ya tendrás tiempo para reñir. Apúntate bien este consejo para ayudar a los demás.